Con su permiso, señora Presidenta, legisladores y legisladoras. Con respecto a este dictamen de punto de acuerdo del PRD, que exhorta la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados, a votar en contra de la minuta del Senado que subroga las guarderías del Seguro Social y organizaciones de patrones. La Comisión Segunda desecha este punto de acuerdo con argumentos insostenibles, pues es evidente que este punto de acuerdo no está proponiendo una iniciativa de ley, sino sólo se refiere a una propuesta en el sentido del voto respecto a la minuta, lo cual es una constante en la práctica parlamentaria, por lo que resulta inaplicable el artículo 3º, fracción 19, que se refiere al dictamen. Por otra parte, si bien la Suprema Corte, ante múltiples presiones, resolvió que la subrogación de las guarderías del Seguro Social es ilegal, resolución absolutamente bochornosa, antes había sostenido lo contrario. Además, que esto lo sostuvo la Corte en una investigación por violaciones graves a los derechos humanos ante la tragedia de la guardería ABC, pero no como resultado de un juicio de amparo que hubiera llevado a una jurisprudencia, es decir, se ha pronunciado sobre su legalidad, pero no sobre su constitucionalidad, por lo que este punto es absolutamente discutible, en base en los siguientes argumentos. A. La tragedia de la guardería ABC tuvo lugar en una guardería subrogada. B. La Auditoría Superior de la Federación, de manera repetida, ha puesto de manifiestos las ilegales y la falta de suficientes medidas de seguridad en las guarderías subrogadas. C. Estas guarderías van en contra de la fracción 29 del artículo 123 constitucional, apartado A, que en la parte conducente señala, es de utilidad pública la ley del Seguro Social y ella comprenderá seguros de servicios de guarderías y cualquier otro encaminado a la protección y bienestar de los y las trabajadoras y sus familiares. C. El que la ley del Seguro Social sea un ordenamiento de utilidad pública significa que la seguridad social y concretamente las guarderías son un servicio público que debe ser proporcionado por el Estado, no por particulares que buscan solo lucro. D. Las guarderías subrogadas van en contra de la letra expresa del artículo 204 de la ley del Seguro Social que establece, para otorgar la prestación de los servicios de guardería, el Instituto establecerá instalaciones especiales por zonas convenientemente localizadas en relación a los centros de trabajo y de habitación y en las localidades donde opera el régimen obligatorio. Es decir, la subrogación solo puede ser excepcional y no como sucede actualmente en lo que se está volviendo la regla. Adicionalmente, la entrega de las guarderías a particulares violenta los artículos terceros a quinto de la ley del Seguro Social. Inciso E. Las guarderías subrogadas, sobre todo a las organizaciones de los patrones, va contra la evolución histórica que permitió superar los artículos, los seguros privados por el Seguro Social. Inciso E. Es un tema central que no puede aprobar en un tris como sucedió en el Senado. El inciso E. Pero en un ánimo constructivo, proponemos una redacción alternativa, único. La Comisión Permanente exhorta respetuosamente a las y los diputados de la Comisión de Seguridad Social de la Cámara de Diputados para que antes de dictaminar la minuta del Senado relativa al proyecto de decreto que reforma el artículo 213 de la Ley del Seguro Social relativa a la subrogación de los servicios de guardería infantil a organizaciones de patrones, lleve a cabo foros y otras actividades análogas que permitan escuchar a los trabajadores, patrones, funcionarios del Seguro Social, especialistas, entre otros, en tema tan relevante para la seguridad social. Voto en contra del dictamen si no se aprueba la redacción alternativa. Esta es la postura de mi grupo parlamentario del PRD. Y dado que es un tema interés social y sobre todo que debe salvaguardar las principales leyes que ella emanen para la protección de nuestros infantes. Muchísimas gracias, es cuanto, señora Presidenta.